Tenemos una gran variedad de deportes gratuitos convencionales y adaptados para que puedan practicar los niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores de Tupungato. Te invitamos a ser parte de algún deporte de tu interés como palestra, voley, beach volley, atletismo, futsal, basket, handball, hockey, rugby, tenis de mesa, ciclismo de ruta, mountain bike, tejo y mucho más. Acércate a la dirección de deportes y recreación para informarte e inscribirte. Te esperamos de lunes a viernes de 8 a 13 horas o de 14 a 19 horas. Tupungato es deporte. Municipalidad de Tupungato.